¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más Y como ya habrán visto hasta este momento, así es, me salió un grano justamente aquí en el labio Sí, es como esta cosita blanca que me salió, la verdad me duele mucho Incluso es tan grande que yo creo que le va a salir en cualquier momento una boca, va a empezar a hablar y va a dominar el mundo Así es, mi nombre es Billy y si no dejas tu like en este momento Voy a ir hasta tu casa y te voy a machetear Así es, bueno yo que tú dejaría mi like Suscríbete al canal para más juegos de terror y también para más juegos capaz que no sean de terror Estaría bastante bien no gritar como niña Y listo, vamos a empezar Amigos, en este momento al parecer estoy como en un salón de clases Y está llegando el profesor Ok, dice que abramos los libros, perfecto Básicamente está diciendo como que, bueno, de qué se va a tratar la clase Y al parecer es como la clase de historia Así que bueno, muy bien Acabo de bostezar, no me lo puedo creer ¿Qué es esto? Un simulador de Master Sensei a los 15 años, increíble Ese era yo No sé que estoy soñando pero creo que con unicornios o algo así Ok, en este momento me estoy despertando Y es de noche, no me lo puedo creer ¿Nadie me avisó? Hijo de su madre ¿Nadie me avisó? Eso también me hacían a mí Ok, porque hay una calaca ahí No me lo puedo creer No, no, no se preocupen A mí las calacas me pelan los dientes Me hacen así ¿Qué creyeron? ¿Qué iba a decir? ¿Las calacas me pelan el pilín? Pues no, no soy tan grosero Pero sí En fin, a ver Se supone que así utilizo la linterra Perfecto Y van a dar un anuncio ¿Qué? ¿Ok? ¿Ok? Sí Obviamente Algo fue muy mal ¿Qué carajo? ¡Ah! ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Estás súper bajo control? Sí, muy bien Ahí hay un tipo anclado a la pared Con un balde en la cabeza Y un martillo enterrado en el corazado No creo que esté muy bajo control Y dice que Que no panda el cúnico, ¿no? ¿Cómo no va a pandir? Se supone que aquí está mi maestro de historia Yo quería mucho a ese maestro A pesar de que yo me durmiera en su clase Esto no va para él Va para los maestros de mi escuela Fue un mensaje oculto Ok Dice Puertas cerradas Encuentra la llave En este tipo de juegos Siempre debemos de encontrar una llave No sé por qué O sea, al parecer Nos encerramos aquí No tiene sentido De que esté la llave O sea ¿O qué? ¿El tipo que estaba aquí afuera Nos puso la llave? ¿O no tengo ni idea? En fin Estábamos dormidos Ah, pues aquí está Muy bien Muy rápido Y listo Ok Abrimos esto Hay una laptop Ahí Hay una persona tirada Ok Dice que nos podemos esconder En los lockers Está viniendo Ay, 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 abrete, ábrete, 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 ábrete No importa, no importa, abro esta, abro esta Ahí está, ok, van a dar otro anuncio Ok Ok ¿Qué carajo? Parece como que está hablando él Dice que hizo una petición De que todos estuviéramos en nuestros Casilleros, o no sé cómo se dice Digo, en nuestros salones de clases Y como que hubo un malentendido ¿Qué es esto? Ok, Pupi Head Dice, cabeza de popó, ok, ¿cómo me dijiste? Bueno, se supone que por acá hay otra puerta, la abrimos Interesante, no hay nada Y está muy limpio, ¿no? Más limpio que los de mi casa En fin, por aquí hay otro lugar ¿Y qué carajo? Ok, eh, encuentro una manera De abrir la puerta ¿Podemos abrir todas estas puertas? Perfecto, ¿y podemos brincar o algo así? ¿Qué hay arriba aquí? Quisiera saberlo No hay nada, imagínate que haya un niño con los pantalones Abajo, estaría muy feo Estaba muy feo en mi escuela, es como que se asomaban por O sea, alguien estaba haciendo popó ¿No? Estaban sus necesidades Y de la nada llegaban un montón de niños Y se asomaban por arriba, por abajo Pobrecitos, a mí nunca me tocó Eh, ok, está viniendo Está viniendo Ok, aquí hay otra puerta Vamos, la cerramos No hay nada que podamos agarrar ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un tipo? Ok, se ve demasiado realista esa cabeza Pero en fin, no hay nada que podamos tomar Eh, una silla, algo Por aquí no podemos pasar ¿De verdad? ¿No podemos pasar por aquí para abrir esa puerta? Bueno, no importa Vamos a abrir esta A ver que me encuentro No me encontré absolutamente nada Por esta otra Tampoco me encontré nada Por esta otra Menos todavía Ok Al parecer está por la derecha Vamos a... Uy, uy, uy Lo acabo de ver por ahí ¿Vieron? Qué raro Ok, acaba de irse por ahí Vamos a buscar por acá Vamos a buscar por acá Al parecer es tonto Y no... Oh, oh, oh sordo Oh, las dos cosas al mismo tiempo Y ciego también Bueno, ojos no tiene ¿Qué carajo? Bueno, vamos a bajar Oh, está todo muy raro, ¿no? Ok ¿Qué es esto? Ah, muy bien Crowbar Perfecto Acabo de conseguir otra cosa Y tenemos que... Oh, dice... Ok No Amigos, me está hablando directamente a mí WTF Aquí no era Ok Dice que mejor debería de bajar eso Porque si no me lo puedo incrustar en el cráneo Y que es mala idea y todo eso La verdad, yo lo estoy escuchando todo En realidad los subtítulos van a ir después en edición ¿Verdad? Pero básicamente me está diciendo todo eso Vámonos, 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 vámonos Y cerramos Ok Muy bien Ya tengo la manera de abrir esto Que se supone que es así Obviamente Entonces abrimos ¡Ay! Creí que se tenía que bajar por allá Y acaba de pasar hacia la izquierda No tengo mucho... Eh... Mucho... Mucho... Muchas ganas de ir hacia abajo Espero no caerme adentro de la taza, por favor Si caigo de la nada Con la cabeza ahí en la taza Voy a hacer lo siguiente Por si acaso Eh... Ok Como si nada, amigos Vamos a abrir esto Y estoy un piso abajo What the fuck Eh... Vamos a abrir esas puertas A ver qué hay Es de la pared El ventilador sigue funcionando Ah, pero no hay luz, ¿no? O sea, esto no tiene sentido O no sé si serán los generadores ¡Ah! ¡Ay! What the fuck Una persona partida a la mitad Sin cara Es como en... Ay, aquí puedo abrir Pero no... No quiero ir por ahí Voy a investigar esto primero Es como mis videos de GTA, ¿no? O sea, así son todos Ah, ok Aquí es afuera Creo que el tipo está arriba, ¿no? Pero no importa A ver, aquí puedo abrir uno Sí, por ejemplo Puedo abrir este Ok Puedo abrirlos del medio Eh... Venimos por aquí Se puede abrir Perfecto ¿Cómo se abre? Así No Puerta bloqueada Puerta bloqueada Por allá no puedo pasar Simplemente me queda esa puerta ¿Por qué tuve que venir a una escuela abandonada? Ahí está el título del video Increíble Épico, ¿no? Y, amigos Hay una persona colgada No me lo puedo creer Todas estas personas Eran mis amigos Se acaba de cerrar ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! 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 No No puedo pasar por allá No me lo puedo creer No me lo puedo creer Está viniendo ¿Ya no está? Estaba viniendo, ¿no? No estoy loco ¡Ah! 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 ¡No! 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 No, no, no Se acaba de abrir esta puerta Ok, ¿por dónde vengo? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Ah! ¡Se cerró eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Unas piernas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? Un laberinto Navega a través del laberinto Ok, ok, ok Está viniendo, está viniendo ¿Se acaba de cerrar eso? Oh, no sé qué fue Lo que se cerró Ok Tengo miedo, tengo miedo Tengo bastante miedo Tengo mucho miedo Por aquí no es Lo estoy escuchando que viene Ah ¿Qué? ¿Qué pasa? Por aquí no era Era por acá Ok Oh, no sé Ya, por aquí hay una pared invisible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedo pasar? ¿Qué carajo está pasando? No puedo pasar hacia allá Está por ahí Está por ahí ¿Ya lo vieron? Bueno, si no lo vieron no me importa O sea, yo lo único que tengo que hacer Es que no me vea él a mí Ah, ¿qué carajo? Ok Creo que debo de ir hacia la derecha En cuanto él pase hacia la izquierda Ay, está viniendo Está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo Dime que no va a venir Creo que ustedes están viendo algo Yo también no puedo ver mucho Voy a pasar para acá Perfecto ¿Qué es eso? ¿Por qué no puedo pasar? Listo Ay, ay, amigos ¿Dónde estoy? Me voy, me escondí por aquí Ok Ok ¿Eh? Nos está felicitando Ok ¿Por qué nos odia? Ok Dice que su plan falló Para llevarnos a una trampa Ay, 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 ¿por qué no? Hay lugares como que invisibles por los cuales como que me quedo atrapado No sé qué carajo es ¿Dónde está? Ok, ya se fue Perfecto A ver Amigos Lo que debo de hacer ahora, ¿qué es? ¿Hacia dónde debo de ir en primer lugar? Ah, no sé No sé ni para dónde es Para acá no viene ya, ¿no? Ok, se fue para ese lado ¿Para dónde voy? ¿Para acá? Ok No tengo ni idea ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para acá no? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Alguien me puede explicar? No Perdí, ¿no? ¿Vieron eso? Estaba por aquí así No sé, como que me transparenté con el vidrio El mueble Porque se movió todo Ok, eso no fue buena idea Me voy a esconder por aquí Al cabo por acá no viene Casi me ve Es tontísimo, ¿no? Ya ni Pepito el crack Ah, es por acá Me tengo que ir a la derecha, ¿no? Sí, exactamente Creo que lo voy a hacer ahora Oh, no Qué bueno que no lo hice en ese momento Ok, a ver Se supone que en cuanto venga de ese lado Del lado derecho Y pase a la izquierda Ahí viene por acá Cuidado, 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 cuidado Voy a ir directamente hacia allá Por ejemplo, ahora ¿Listo? Ah, y no era aquí Ah, qué gilipollo Entonces es para allá Exactamente Entonces cuando pase a la izquierda ¿Por qué no puedo saltar? Se buggeó Voy a ir hacia allá Cuidado porque está viniendo Ahí está, amigos Vean eso Qué miedo da Se va a meter a la derecha Y en cuanto se meta a la derecha Me voy a la izquierda Vamos Rápido 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 Listo, listo, listo No tiene sentido eso Habían dos Ok Se acaba de apagar mi cámara Pero creo que ya se ve todo bien Sí, ya se ve todo bien Así que, bueno Aquí despido el video No pude despedirlo grabando antes Porque no sé qué pasó Pero en fin Nos vemos ahora sí En el siguiente video Adiós Bitches